Hola chicos, soy yo, Minnie Mouse. Alguien muy especial cumpleaños hoy. ¿Quieren saber quién es? Cierren los ojos y abranlos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Esperanza! ¡Sí! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Esperanza! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Eso! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los sigan muy bien! ¡Que los sigan muy bien! ¡Hanle el año feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eso! 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 ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los sigan muy bien! ¡Hanle el año feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias!